Dardison, felicidades, fuiste la figura antiguo del partido en un partidazo que ustedes lo supieron dar vuelta. Segunda victoria consecutiva para la alegría de todo este pueblo pandino. ¿Era vital sumar los tres puntos ante un grande como Bolívar y ustedes cumplieron hoy en casa? ¿Cómo, cómo es? ¿Era vital sumar ante un grande como Bolívar y ustedes cumplieron en casa? Sí, muchos acreditaban que ellos eran grandes, pero seguimos con la fe, la humildad y la victoria es muy importante hoy. Y seguimos así, con esa voluntad y creo que vamos más arriba todavía. Felicidades, fuiste la figura del partido. Muchas gracias, quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, que están mirando. Solo eso, gracias. ¡Suscríbete al canal!